Este domingo soy figurita repetida, me vuelvo en él. Me quedaron algunas cosas en el tintero, como se decía antes, y lo vamos a continuar. ¿Amén? Acuérdense que estamos armando como un rompecabezas y yo lo que quiero que nosotros podamos notar, algo que es muy importante para nuestra vida espiritual es, el Señor nos dio su naturaleza y nosotros expresamos a Cristo en nuestras vidas y representamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Él vive dentro de nosotros pero como que nadie se da cuenta. Entonces nosotros necesitamos expresar a ese Cristo y para expresar a Cristo tenemos que vivir diferente a lo que el mundo vive o lo que el sistema vive. Porque nosotros somos ahogados por el sistema, el sistema continuamente está sobre nuestra vida, entonces muchas veces sin darnos cuenta hablamos más del sistema de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Si yo no reconozco lo que Él hizo, nunca voy a disfrutar de la bendición que Él tiene para con mi vida. Entonces se tiene que producir un cambio en mi interior. ¿Amén? Cuando Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma, está hablando de que nosotros necesitamos cada día entrar en el Espíritu porque lo que muchas veces hace que nuestra alma se levante es en nuestro sentimiento. Nosotros perdemos todo lo que es espiritual porque nos dejamos llevar más por lo que sentimos. Fíjense que aún los cristianos tenemos la manía de decir, lo siento. Y no lo siento para pedirte perdón, sino dice, yo siento de parte de Dios. ¿Eh? Siento esto. Entonces, es un tiempo donde nosotros necesitamos visualizar lo que es lo correcto, lo que es lo verdadero. Acuérdense que estuvimos hablando un poquito cuando Jesús le pregunta a la gente y le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién yo soy? Y acuérdense como los miraban algunos, los discípulos respondieron lo que decía la gente, lo que decía el sistema. Algunos dicen que tú eres el profeta Ezequiel, otros dicen que eres Elía, otros dicen que eres Juan, que ha vuelto, y le dijeron varios. Pero uno solo pudo responder de una manera correcta y de una manera real y genuina y dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesía. Reconoce a Cristo como Mesía, como el Señor, como el dueño. Y el Señor le responde de esta manera, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, en este tiempo nosotros necesitamos tener esa revelación. ¿Cómo nosotros vemos la revelación? Cristo tenía que morir como un grano de trigo, es enterrado en tierra para que el caparazón muera y salga lo que está adentro, que es la vida. ¿Verdad? Eso lo hablamos un poquito y se lo vuelvo a recordar hoy. Eso era Jesús de Nazaret, era el caparazón, era lo que presentaba a Jesús aquí en la tierra. Pero la resurrección cambia, transforma y hace todo para que la nueva naturaleza dentro de nosotros comience a funcionar y comience en nosotros como una nueva criatura comenzar a ver todo lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Usted sabe que una criatura no sabe cómo es el mundo, tiene que aprender cada día. Es una experiencia que va teniendo mes tras mes. Los que vemos crecer a nuestros nietos o a nuestros hijos, vemos de qué manera van creciendo. No asombramos cuando cumplen un año, ya cuando cumplen dos, cuando cumplen cinco, cuando ya comienzan a ir a la escuela, las cosas que comienzan a decir, las cosas que comienzan a hablar. Eso tiene que ver también con la nueva naturaleza. Cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra y a experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, comenzamos a ver todo lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Por mucho tiempo nosotros vivimos el Evangelio, la religión, de venir solamente a la reunión y nada más y ya está. Si no, nosotros hoy necesitamos a Cristo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, hasta el último día que usted deje de respirar y cambie de cuerpo y se ha transformado en un cuerpo de gloria delante de la presencia del Señor. Amén. Porque el traslado es instantáneo. Mientras los doctores van a avisarle, si hay algún médico al lado que le va a avisar, mire, veo que el médico no sabe cómo decirle, se pone serio y le dice a los familiares, lo lamento, no sé cómo, hasta del otro lado. Cuando el médico va a decir, todo eso usted ya está disfrutando en la gloria de Dios, ya vive una manera gloriosa que todo anhelamos, o que todo cristiano necesita anhelar de poder estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros vivamos eso, pero real, algo genuino, no que lo decimos como repetir versículos. Nosotros nos gusta repetir versículos, pero no los determinamos en nuestras vidas. Todos nos gusta decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando pasamos una necesidad nos olvidamos del todo. Y ahí nos damos cuenta que todo no es todo. Cuando te dan una mala noticia, cuando el médico mira los papelitos esos que le llevamos y comienza a ponerse serio el médico, usted se hace bien el bocho. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? El vivir en Cristo es totalmente diferente a lo que hoy vivimos. El vivir en Cristo es una vida. ¿Amén? Es una experiencia. Es una vida diaria. Es una vida donde nosotros reflejamos la gloria. Refrescamos el poder. Él es la luz del mundo. Trae luz. En este tiempo de tanta oscuridad, nosotros necesitamos entender que esa luz va a transformar nuestra manera de pensar. Y si cambia nuestra manera de pensar, también va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Amén? Si por un hombre entró el pecado, nosotros entendemos que por un hombre también que vino a esta tierra a morir. Cristo vino a morir. Él sabía el momento y la hora que iba a morir. Lo hemos leído en varios lugares. Ha llegado mi hora. Llegó mi momento. Es el tiempo. El Padre me envió a hacer esto. Cuando nosotros podemos entender la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros anhelamos, no lo que nosotros deseamos, sino entender la voluntad perfecta que Dios tiene para con nuestra vida, entonces vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Lo que Cristo le dijo a Pedro. Eso no te lo reveló la gente. Eso no te lo dijo un fariseo. No te lo dijo un escriba. No te lo dijo un intérprete de la ley. No lo aprendiste en la sinagoga. Eso solamente lo puede revelar mi Padre, que está en los cielos. Y acuérdense que el Espíritu Santo viene para revelarnos lo que el Padre nos quiere decir en este tiempo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Y este es un tiempo donde nosotros necesitamos que esa verdad pueda estar en cada uno de nosotros. Que esa verdad pueda darnos a nosotros el conocimiento genuino de la palabra viva. De esa palabra que dice la Escritura, que es viva, eficaz, poderosa, penetrante, como una espada de dos filos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Bueno, para los que anotan, Mateos capítulo 16, de 16 a 17, es lo que le dije cuando Jesús habla con Pedro. Anótelo eso. Y vamos a leer Primera de Corintio, capítulo 15, del 45 al 49. Primera de Corintio, capítulo 15, del 45 al 49. Si no, los chicos de multimedia están atentos para ayudarnos con la Escritura. La Escritura nos dice que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Ahí vemos nosotros la diferencia. Amén. El primer hombre hecho de tierra, el segundo hombre vino del cielo. El primer hombre no nació, por eso no tiene ombligo. Si no, después le pregunta a la doctora Pamela. Lo entendió, ¿no? Tampoco festejaba el Día de la Madre. Es teología eso. Aprovechemos que no está el teólogo hoy. Esto es teología pura. Dice, lo primero viene que es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, dígalo conmigo, ¿de dónde vino? Vino del cielo. Amén. Conocemos la historia de María, vino el Espíritu Santo, muchos no pueden entender eso, muchos no pueden creer eso, pero nosotros creemos en un Dios creador. Creemos en un Dios que hace lo imposible posible delante de su presencia. Amén. No podía otro hombre cumplir la ley como la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy tenemos el nuevo pacto. Y vamos a festejar el nuevo pacto en esta mañana a través de la comunión con la Santa Cena. Los que son terrenales son como los hombres terrenales, los que son celestiales como el hombre celestial. Igual que ahora, como el hombre es terrenal, un día seremos como el hombre celestial. Amén. Que nos da a entender que un día nosotros vamos a tener el mismo cuerpo que tuvo nuestro, que tiene nuestro Señor Jesucristo, que es un cuerpo glorificado. No es el cuerpo que nosotros hoy podemos ver. Usted no se va a encontrar con el que vivió acá en la tierra. Que se va a encontrar con una persona totalmente diferente porque es un cuerpo glorificado. ¿Amén? ¿Por qué Adán no pudo tener relación con Dios? Porque perdió la gloria. Cuando Adán pecó, todo el universo se estremeció. Toda la creación, hermano, toda la creación, todo lo que fue creado por ese Dios Todopoderoso, gime delante de la presencia de Dios. Toda la creación. Hoy no solamente la humanidad necesita del poder de Dios porque fíjese que cada día la humanidad se extravía cada vez más. Jesús dijo que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, hoy nosotros lo estamos viendo, hoy nosotros lo estamos notando, hoy nosotros estamos viendo escrituralmente todo lo que se está cumpliendo cada día y es el momento donde nosotros necesitamos entender para que nuestra vida sea cada día en un crecimiento espiritual. Si nosotros no crecemos espiritualmente no podemos entender los misterios y los secretos que Dios tiene para con nosotros. Acuérdese que Dios se quiere comunicar solamente con lo espiritual, no con lo terrenal. No se comunica con su alma. Por eso su alma tiene que disminuir. Tiene que crecer en el Espíritu y cada día buscar ese conocimiento en las cosas que Dios tiene para usted. Lo que Dios ha planeado, lo que Dios tiene para que nosotros podamos cumplir el plan perfecto que Dios tiene para con nuestra vida. Lo que repetimos continuamente y lo decimos muchas veces. Romanos 12, cuando termina dice lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si yo no me perfecciono, yo necesito perfeccionarme cada día en las cosas espirituales de Dios. Yo necesito que mi mente pueda entender lo que el Espíritu está hablando, no mi razón. Porque muchas veces nosotros razonamos y ahí no podemos entender escrituralmente lo que está diciendo la Escritura. Porque no funciona con la razón. ¿Lo entiende, no? Usted no puede entender cómo una mujer por casi de tres años con una taza de harina y una taza de aceite comió todos los días. ¿Se entiende? No es natural. Usted no puede entender que de cinco panes y dos peces dieciséis mil personas comieron. Usted come una hamburguesa y se queda con hambre. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que entender cómo un Dios creador tiene tremenda autoridad. La soberanía de Dios. Cuando nosotros profundizamos un poquito en esa soberanía tan grande que Dios tiene, usted debe ver todo lo que Dios y Dios no hace cosas más porque nosotros no estamos preparados para ese tipo de cosas. Pero es un Dios que hace así y puede suceder cualquier cosa. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo que en Cristo nosotros somos, somos glorificados. Acuérdese que es lo que dijo Jesús yo voy a glorificar al Padre porque el Padre es glorificado al mí. Pero también nosotros somos glorificados en el Hijo. Es maravilloso eso. Nosotros vivimos en una vida totalmente de victoria por una nueva creación. Usted ya no pertenece a una raza caída sino pertenece a una nueva raza. ¿Amén? Somos una raza totalmente nueva. Por eso la palabra de Dios dice el que está en Cristo es una nueva criatura. No es una reforma. No es que usted lo van a reformar y lo van a... No, no. Es una nueva criatura. Por eso lo dice bien claro. Las cosas viejas pasaron. Muchas veces el diablo nos engaña con las cosas pasadas. ¿Sí o no? Lo que hiciste. ¿Cuántas veces viene eso sobre nuestra mente y nos sentimos indignos y usted ya es santo? Dígase así mismo soy santo. Ahora miro el de al lado y dígale eres santo aunque lo mire con otra cara porque si yo no creo no recibo lo entiende ¿no? Porque usted no es santo por lo que hace es santo por lo que él es amén entonces no es por lo que si yo miro lo que hago dámosle el horno y si le llega a preguntar mi señora tiene que ser el horno calentado siete veces más pero cuando Cristo nos mira a Dios nos mira a través de Cristo amén por eso yo lo repito muchas veces porque mucha gente en la consejería es como que se condena mucha gente como que pero yo si fuiste comprado a un precio que nadie puede pagar amén entonces no es que nosotros lo merecemos nadie se merece lo que Cristo hizo pero él lo hizo por amor la misericordia de Dios fue tan grande que él nos llevó a un nivel superior por eso él no se conformó con el hombre que pecó sino que Dios dijo ahora voy a ser una nueva criatura tardó muchos años en ese proyecto de Génesis a Malaquía él comenzó a decir a través de los diferentes profetas todo lo que iba a suceder ellos lo podían ver como una sombra pero hoy nosotros vemos el despertar hoy nosotros vemos lo que Cristo está haciendo y en este tiempo la iglesia está despertando en un mover espiritual para que nosotros podamos vivir en una victoria constantemente no mirando el mundo no mirando las consecuencias no mirando las cosas que están pasando sino mirando la altura del poder donde el Señor nos puso porque está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo gloria al nombre del Señor primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 la recompensa por confiar en él será la salvación de vuestras almas amén Pedro 22 y 23 mire que lindo lo que dice acá al obedecer la verdad ustedes quedaron limpio de sus pecados quedaron son limpio de sus pecados por eso ahora tienen que amarse unos a otro como hermano con amor sincero amense profundamente de todo corazón amén lo que el mundo está esperando de la iglesia de nosotros que seamos uno amén o sea tuvimos la visita de Dios en la tierra tuvimos la visita del poder grandioso de Dios sobre nuestra vida él vive dentro de nosotros tenemos que aprender a confiar en ese poder tenemos que aprender a vivir no escuchando lo que continuamente nos pueden decir y si no mirando todo lo que Dios ha diseñado para con nosotros lo que Dios tiene para con nuestra vida amén por eso el mundo no puede entender ¿ve? ¿por qué la gente no puede entender lo que hoy nosotros podemos vivir? ¿por qué la gente hoy es continuamente una queja? la gente se queja continuamente todo el tiempo si usted mira tenemos un país que siempre ha pasado lo mismo siempre ha pasado lo mismo lo que somos más viejitos sabemos todas las cosas como son ¿verdad? sin embargo nosotros nos seguimos quejando entonces si no se produce ese cambio dentro de nuestra mente y nosotros no cambiamos nuestra mirada porque para que usted pueda ver las cosas diferentes la tiene que mirar de una manera diferente ¿cómo miraba Jesús? ¿amén? ¿cómo miraba Jesús? nunca se hizo problema por nadie ¿dónde moras? el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza ¿amén? y nosotros aprendemos lo que significa cultura del reino tener la cultura del reino te digo que cada país tiene una cultura y ellos viven conforme esa esa cultura que tiene hay gente que que no va a salir de esa cultura por más que usted le diga le hable es la cultura viven de esa de esa manera y nosotros no podemos cambiar la cultura si la cultura del reino no está en nosotros si nosotros no miramos nuestra constitución no aprendemos nuestra constitución que Mateo 5 6 7 nunca vamos a poder vivir conforme al reino de Dios porque para vivir dentro del reino tiene que tener cultura de reino por eso Jesús dijo el reino de los cielos está entre vosotros venga a tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra entonces aprender la cultura del reino no aprender la religión lo que nosotros hemos aprendido religión que aprendimos nosotros normas no haga esto no haga lo otro yo muchas veces que he hablado con gente y usted le comienza a hablar de Dios y le dice sí pero en la iglesia no te dejan ir a tal lugar en la iglesia no te dejan hacer esto en la iglesia no te dejan hacer lo otro es rara la gente dentro de la iglesia porque nosotros hemos hablado de norma no de Dios Dios no te prohíbe nada el apóstol le enseña diciendo que es pecado aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace somos conscientes nosotros entonces es un tiempo como vamos a mostrar el reino si no somos luz si no somos sal amén para que sirve la sal para conservar yo me estoy haciendo una bondiolita y cada otro día voy a ver como esta la bondiolita y la tengo como con 4 kilos de sal y cada día se va achicando y sabe que el abuelo si pero ya están los doctores así que me quedo por acá que produce la sal que no se pudra ustedes son la sal de la tierra dijo Jesús es interesante lo que el señor está diciendo para el tiempo que hoy vivimos ustedes ustedes son la sal ahora estamos salando o estamos criticando como critican los demás hemos leído hemos leído muchas veces que nosotros el presidente está puesto por Dios y nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades porque el cristiano no tendría que ser político el cristiano ora por las autoridades que están de turno y a veces Dios permite Dios permite cosas que a veces nosotros no podemos entender cuando yo estuve en Cuba los hermanos decían ellos aguantaron un hombre y siguen aguantando todavía el mismo régimen el mismo régimen por más de 50 años y del Castro estuvo por más de 50 años y las votaciones no son como las hacemos nosotros una vez se no puede entender que eso muchos hermanos sufrieron pero entender la voluntad de Dios muchas veces es buscar esa voluntad correcta que Dios tiene para con nuestras vidas cuando Dios le dice a Pablo ahora vas a entender lo que es sufrir por mi causa lo entendió muchos años después fue apedreado encarcelado lo mismo que él hizo con los cristianos él mismo lo cosechó lo metieron preso él hacía eso sin embargo ahora estaba del otro lado y muchas veces nosotros no no nos damos cuenta que la dificultad es porque también está madurando nuestra vida espiritual porque la facultad o la la dificultad lo que no le gusta es al viejo hombre nosotros no nos gusta pasar por problemas no nos gustan que nos griten no nos gustan que nos hablen mal no nos gusta que venga alguien y nos rete no nos gusta ese tipo de cosas nos pone mal cuando alguien nos corrige a nosotros nos pone mal dígame la verdad no mire para arriba nos pone mal enseguida nosotros saltamos y si no decimos nada interiormente decimos quien se cree que es porque eso está dentro de nosotros y cuando nosotros podemos entender por la escritura y entender por la palabra la creación nueva esta creación nueva que Dios hace en nosotros no es la que nosotros pensamos porque es nuevo usted algo nuevo no sabe cómo funciona porque cuando va a comprar algo le dan un manual yo que usted compra un auto y usted dice sí pero el auto tiene un volante un cambio ya está embriague los automáticos son más fácil pero le dan un manual que parece una biblia así grandote y cuando usted va al manual cuando hay algo que no entiende o en la pantalla o en hay un botoncito para qué será este botón y si usted no busca a mí me pasó con un pio que yo tenía que después que lo vendí me di cuenta que tenía un montón de beneficios que si llovía se prendía solo el limpia parabrisas y tenía y se prendía solo las luces y dije lo tenía eso como nosotros podemos entender todos los beneficios que Dios tiene para con nuestra vida y no vamos a la palabra porque la palabra tiene para nosotros los secretos guardados y la palabra que actúa en nuestras vidas la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? y lo que nosotros podemos vivir quiero que vaya a primera de Corintio capítulo 1 17 y 18 acá Pablo le está hablando a los Corintios si no leyó Corintio primera y segunda Corintio es tremendo maravilloso fíjese lo que dice Pablo pues Cristo no me envió a bautizar sino me envió a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosa por temor que la cruz de Cristo perdiera su poder ¿qué es lo que está diciendo Pablo? no está hablando que él no quería bautizar él dijo yo lo que necesito es que puedan entender la verdad ¿saben lo que dice Pedro llegando los últimos días el apóstol Pedro el Señor le habla que va a morir le dice que está muy pronto a su su lugar del cielo para estar en la presencia de Dios y él dice voy a recordarle a ustedes todo lo que Cristo hizo por nosotros yo necesito recordarle yo necesito decirle a ustedes para que no se olviden todo lo que es la gracia todo lo que es la misericordia todo lo que es el amor de Dios nosotros luchamos continuamente con la carne porque es son los deseos que están dentro de nosotros ¿sí o no? ¿eh? la vanidad el celo la contienda la vanagloria la falta de perdón el rencor ¿cuántas cosas están dentro de nosotros que impiden que nosotros podamos ver porque para ver tengo que tener la revelación y Cristo tiene que ser revelado en mi vida la cruz no son las dos maderitas cruzadas no está hablando de eso está hablando del gobierno de lo que sucedió en esa cruz todo lo que la cruz la cruz es desde el principio la cruz está desde el principio de la creación el cordero inmolado estaba antes de la fundación del mundo amén el señor en el antiguo testamento le dio pista de la cruz acuérdense que le dijo cuando había una serpiente que eran venenosas y picaban a los a los israelitas que le levantó una serpiente como una cruz fue levantada en el desierto y el que miraba simplemente en fe era sanado ya le estaba dando pista le estaba hablando de cosas jesús jesús comienza a decirle a los discípulos el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo todavía no ha habido la cruz para ellos la muerte de cruz era horrenda era horrible cuando hablaban de la cruz morían los malditos en una cruz no era una cosa porque hoy nosotros hemos perdido el valor de la cruz hemos perdido el valor de la cruz y no es que te ponga una crucecita colgada acá no está hablando de eso la cruz significa cuando tu yo lo pone ahí cuando lo que lo que no te gusta lo crucificas que no que no querés porque a la carne si le gusta pero no nos gusta pasar por eso sin embargo nosotros necesitamos por eso Pablo pudo decir de esta manera con Cristo estoy juntamente crucificado yo estoy crucificado ya estoy crucificado ya estoy muerto y a nosotros nos prueban todo día a ver si estamos muertos o no prueban tu carácter cuando la gente te habla mal fíjese como el mundo hoy se puso violento todo el mundo está violento en todas las cosas está violento están violentos en la escuela están violentos en la calle están violentos fíjese como suena partido amistoso que se agarran a piña yo no entiendo eso porque como no tengo cultura de deporte nunca fui a jugar a la pelota entonces no entiendo si es amistoso no es que que significa amistoso que es para pasarlo un rato bien no amistoso el otro día miré el noticiero un amistoso de mujeres se agarraron a sopapo las mujeres estamos al revés en el mundo los papás por los nenes es triste porque fíjese cuando nosotros hablamos de la palabra la gente cree que estamos locos a mi algunos me han dicho pastor el mundo se ha modernizado a eso se le llama moderno los valores han cambiado entonces la escritura no cambia ni cambiará jamás la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre pueden pasar los cielos y la tierra pero la palabra de Dios no pasa sino que permanece por siempre y para siempre y ahí donde yo tengo que tener la autoridad divina y entender los beneficios de la palabra por eso no sea que nos delicemos porque nos podemos delizar y lo dice bien correcto la palabra de Dios no sea que nos delicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande somos nosotros que la descuidamos porque Dios te ha dado el poder a través del Espíritu Santo para soportar la tentación Dios te ha dado el poder y la autoridad para vencer toda prueba del enemigo porque él ya venció por nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó gloria al nombre del Señor Primera de Corintio 17 y 18 el 18 el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción pero a nosotros que vamos en el camino de la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios sobre nuestra vida para la gente es algo ridículo es ridículo para la gente que usted venga un domingo y está acá sentado ellos le llaman perder el tiempo yo paso muchas veces ahí por el como se llama casino es que el bingo y le decía a mi señora los más viejitos que ganan que no deben tener plata porque yo también soy jubilado le sacan la plata y salen contentos porque ahí nunca se gana es como la lotería de un millón gana uno pero todo el mundo tiene la esperanza que va a ganar gente inteligente piensa que va a ganar es como como se rifa algo uno solo gana no ganan todo gana el que hizo la lotería Dios te ha dado sabiduría Él te dio entendimiento para poder entender en este tiempo Él te ha dado su gracia para que los ojos puedan ser abiertos acuérdese lo que sucedió con Eliseo Eliseo podía ver lo que estaba sucediendo en las huestes espirituales Él vio miles de ángeles miles de ángeles que estaban con Él su criado no vio nada solamente tenía miedo y su criado le dijo Jesús vamos a morir le dijo y Eliseo le dijo no porque no estás viendo lo que yo veo y le dijo al Señor ábrele un poquito los ojos para que Él vea y cuando los ojos fueron abiertos Él pudo entender lo que estaba sucediendo allí ahí tenemos algo muy fuerte hermano Él estuvo al lado del profeta todo el tiempo y murió leproso por no hacer la voluntad correcta tuvo la palabra sí vivió con el profeta sí disfrutó de las bendiciones del profeta sí porque lo acompañaba a todos lados comía lo que comía el profeta dormía donde dormía el profeta pero terminó siendo un leproso por el egoísmo que tenía dentro porque nunca amó a Dios sino amó la riqueza es fuerte eso porque a veces podemos decir gente que conoce la escritura y hace lo que se le da la gana conoce la escritura pero no vive conforme la escritura entonces no tienen la culpa a Dios como muchas veces le echamos la culpa a Dios pero Dios ¿por qué no me ayuda a Dios? lo que sembramos cosechamos por eso es un tiempo hoy de siembra hermano si usted quiere ver la bendición de Dios es un tiempo de siembra de entender que el que siembra con generosidad cosecha con generosidad porque no es conforme lo que vive el mundo no es lo que la gente dice sino lo que Dios tiene para mí lo que Dios ha planeado para mi vida ¿cuánto dicen amén? ahí en el capítulo 1 22 y 23 lo leí ese ¿no? 24 sin embargo para que Dios a los que Dios llamó a la salvación tanto como a gentile o a judío Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios agarre esto Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios no la sabiduría del mundo ¿qué necesitamos nosotros? la sabiduría divina ¿qué necesitamos nosotros? que el Espíritu que el Espíritu Santo nos direccione nos guíe a la verdad absoluta que Él tiene para nosotros entonces en este mundo usted va a mirar de una forma totalmente diferente usted no va a vivir conforme el sistema lo que el sistema lo está apretando lo que le está diciendo que no hay que no puede que todo lo que el mundo dice sino lo que usted tiene en Cristo porque Cristo es poder es autoridad es la gracia no nos movemos conforme conforme al sistema si no estamos creyendo en un Dios todopoderoso amén cuánto dicen gloria a Dios por eso el profeta le dijo a la mujer que tienes en tu casa y la mujer que le respondió nada y lo que decimos muchas veces nosotros nada pero hay algo que tienes hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo hay algo que Dios está esperando que nosotros rompamos el caparazón y veamos toda la riqueza tan maravillosa que está adentro amén es como la semilla yo cuando usted la semilla la pone en tierra se pudre la semilla todo lo de afuera se pudre pero adentro comienza a salir y a germinar y cuando esa planta termina esa es la glorificación cuando esa planta se glorifica usted disfruta del fruto y de cuántos frutos usted vio cuántas semillas puede tener una manzana cinco seis semillas más de esas no tiene pero cuánta manzana tiene un árbol y cuántas semillas hay en ese árbol es imposible de contar esa es la gloria de Dios cuando usted muere en Cristo usted trae mucho a luz al conocimiento de la palabra usted no sabe a cuántas personas ha evangelizado le ha le ha dado la palabra y personas que quizás un día lo miró mal cuando usted le dio la palabra usted se va a encontrar muchos años después con esa persona que ha sido tocada y quebrantada por el poder del Espíritu Santo porque esa obra no la hace el hombre sino solo lo hace el poder de Dios y la presencia del Señor gloria al nombre del Señor ¿cuánto dicen amén? capítulo 2 de primera de Corintio el verso del verso del 1 al 5 Amados hermanos la primera vez que los visité no evalí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado me acerqué a ustedes en debilidad con timidez y con temblor y mi mensaje mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discurso ingenioso y persuasivo confié solamente en el poder del Espíritu Santo lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios que es claro que es Pablo no sé si lo entiende que clarito no lo hice difícil yo he seguido escuchar a predicadores que me es difícil escucharlo y que después que terminan de hablar tengo que buscar un montón de palabras en el diccionario porque no entendí un pomo y fíjese lo que dice Pablo es sencillo el mensaje de Dios es sencillo lo de Dios no es difícil hermano es claro si nosotros no nos acercamos si nosotros no miramos si nosotros no tenemos el interés de buscar su presencia de tener relación comunión con él simplemente relación comunión con él yo no necesito más que eso entender que cuando tengo comunión con él él actúa dentro de mi vida ¿amén? yo cuando me convertí que tenía 14 años la primera vez que entré dentro de la iglesia no entendía nada era un culto de oración y todos estaban hablando en lengua yo que antes los cultos eran todos estaban hablando en lengua y yo le dije al que me había llevado le dije todo el mundo habla inglés acá porque ni siquiera sabía cómo era el inglés imagínense que vivía en un rancho que se lluvía más adentro que afuera vio el cuento que decía adentro también lluvía ese salió de mi casa y me dice no, no están me lo dijo de una manera que yo entendí rápido me dijo eso es hablar con Dios y para mí fue un desafío así que yo me arrodillé como se arrodillaron todos y le dije si no me enseñé el idioma cómo voy a hablar con vos necesito que me lo dé y salí hablando en lengua sencillo no es tan difícil simplemente tiene que estar la búsqueda simplemente tiene que estar en nosotros el deseo porque lo que Dios te quiere dar lo que Dios quiere hacer es simplemente para tu vida él dejó todo para que usted y yo vivamos una vida victoriosa él lo dejó todo él no no quiere castigarte como hemos escuchado muchas veces Dios te castiga Dios no castiga hermano Dios te puede corregir Dios va a permitir cosas ¿para qué? para que seamos moldados si yo no soy moldeado acuérdense lo que dice Jeremías capítulo 18 cuando Dios le habla a Jeremías le dice vete a casa del alfarero y te voy a mostrar algo ahí en la casa del alfarero y cuando él llegó estaba haciendo una vasija el alfarero se le rompió la moldeó le dio la forma que él quería y el señor le dijo así como es el barro en las manos del alfarero así soy vosotros en mis manos o casa de Israel si yo no me someto a esas manos si yo no estoy en su voluntad no en mis caprichos no en lo que yo quiero lo que muchas veces hemos hecho lo que nosotros queríamos queríamos y cuando hacemos lo que nosotros queremos ya salimos fuera de la voluntad de Dios porque a Dios no le hubiera sido más fácil a Daniel no meterlo dentro de donde estaban los leones no le permitió imagínese cuando lo tiraron adentro del foso y los leones hacían una semana que no comía son los leones que dijeron el señor es mi pastor y nada me faltará pero sabe por qué no se lo comieron a Daniel porque no tenía olor a carne era muy espiritual Daniel si nosotros en este tiempo nos damos cuenta que nuestra carne nos está arruinando nos está sacando fuera de la voluntad correcta de Dios que el mundo te atrae continuamente que los deseos pecaminosos te atraen te están sacando fuera del diseño de Dios y lo que Dios puede hacer extraordinariamente con tu vida a donde Dios te puede llevar ni siquiera te imaginas ni siquiera lo podés entender porque los planes de Dios no lo puede entender el hombre a no ser que esté comunicado con el todopoderoso entonces se tiene que producir en nosotros el querer como el hacer cuanto dicen amén y hermanos termino con esto que el señor nos dé la sabiduría para que en este tiempo nosotros podamos descansar y confiar en un Dios todopoderoso póngase de pie vamos a orar vamos a orar al señor y también vamos a orar por las ofrendas vamos a creer que en esta mañana Dios tiene su bondad para nuestras vidas y que podemos romper esas ataduras de misquindad que muchas veces están dentro de nosotros y nos hacen tener miedo que no nos va a alcanzar que no lo vamos a tener y que se va a hacer difícil porque vivimos una época difícil no es un tiempo difícil para nosotros es un tiempo de victoria es un tiempo de bendición es un tiempo donde Dios hace lo imposible posible delante de su presencia amén cerremos los ojos por un momento y no se distraigan señor queremos darte gracias porque tu palabra es viva es poderosa y eficaz y esa semilla va a comenzar a germinar y a producir al ciento por uno como dice tu palabra también señor te pedimos que cada ofrenda sea bendecida multiplicada señor en las manos de tus hijos para que nosotros podamos vivir no como el mundo vive lo que el mundo cree o lo que el mundo está esperando sino que podamos ver tu manifestación y el poder de tu presencia sobre nuestra vida porque eres un Dios grande fuerte temible que todo lo puede y que todo lo hace y te agradecemos en esa bondad tan maravillosa sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén vamos a pasar amén